Desde la Secretaría de Desarrollo Humano a través del programa Adulto Mayor informan a los beneficiarios que el subsidio económico de Colombia Mayor programado para este mes inicia hoy jueves hasta el 11 de marzo. Iniciamos pagando aquí en la oficina del Adulto Mayor. El punto que está ubicado en el primer piso de CREISERVIR está habilitado en esta ocasión aquí en la oficina, especialmente para la zona rural. Los otros puntos de efecto que están habilitados están funcionando con su total normalidad. Es importante que los abuelitos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones es decirles que tengan paciencia, que no vayan a salir todos de una vez porque tenemos 13 días para cobrar. Otra recomendación sería que salgan con una persona que los acompañe y que en el momento de retirar su incentivo, conserven su recibo para que sepan qué mes se les está pagando y cuánto es el valor que se les está cancelando. ¿Inició el año con la misma base de datos de los abuelitos o hay nuevas inscripciones? Inició con los 372 adultos mayores que incluyeron en el mes de diciembre. Tenemos una nueva lista de 56 y otra lista de 11, pero ellos todavía ya están como beneficiarios, pero en esta ocasión no les ha llegado todavía el pago. No están activados aún, pero ya están como beneficiarios del programa. Es importante aclarar que los beneficiarios que realizan el cobro en los puntos de EFETI pueden dirigirse desde el primer día a realizar el cobro de su incentivo económico. Gracias. 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 Gracias.